En el despacho del Ministro del Trabajo, Jorge Mario Isman. Señor Ministro, en vísperas del programado paro organizado por la Unión de Trabajadores de Colombia, ¿cuál es la situación laboral general del país? La paz social y particularmente laboral es absoluta en todo el país. El arreglo que se logró ayer en reloviarios que cubre cerca de 12.000 trabajadores cementos que cubre cerca de 11.000 trabajadores y hoy en Ciudad de Capaz del Río, que cubre cerca de 7.000 trabajadores, realmente colocan al país en una situación overpatronal donde solo reina la paz y con un tratamiento nuevo volvemos.